regresamos en vivo Mauricio Cárdenas ahora como siempre muy bien acompañado de mi esposa Clarita que una vez más se vuelve a comprometer con este programa esperamos que esta vez se cumpla para estar con nosotros por lo menos una vez por semana los días miércoles en un segmento aquí que yo he denominado no le he contado a ella que se va a llamar salud, dinero y amor porque son las cosas que uno o que siempre dice que uno anhela salud, dinero y amor, mucha gente pide eso hay cosas más importantes como tener a Dios en el corazón por ejemplo pero es algo que mucha gente la verdad necesita ayuda en cuanto a la salud, en cuanto al dinero y en cuanto al amor y es un tema que Clarita maneja muy bien por la experiencia que ha vivido durante los últimos cuatro años así que Clarita, bienvenida gracias, gracias buenas noches yo siempre estoy feliz de estar aquí contigo lo que pasa es que no tengo la disciplina que tú tienes eso es diferente pero por supuesto y después del mega cafecito que tuvimos tengo que confesarles que quedé muy contenta en realidad no sabía tanta gente que tenía tanto cariño hacia mí y tanta oración hicimos unas oraciones muy lindas ahí en el cafecito y bueno creo que es el momento de dar un paso siempre le he tenido miedo a las cámaras a los micrófonos siempre había estado detrás de cámaras siempre había estado cubriendo contigo pero siempre detrás de cámaras haciendo de camarógrafa y hoy estamos aquí pues unidos de verdes los dos coincidencialmente siempre me copia siempre me copia no, porque yo me baño primero yo me visto primero y luego tú sacas la camisa verde a ustedes les pasa eso en el matrimonio Clarita es la que siempre se arregla primero ya se baña primero se viste primero yo soy el perezoso pero bueno entremos en materia el otro día estábamos en el auto y les voy a contar con lo que acabo de explicar en el segmento anterior lo expliqué porque de esa manera compramos una propiedad con un fondo de ahorros y préstamos con ese tipo de póliza donde tenemos ahorrados empezamos ahorrando y cuando habían como 50 mil dólares en esa póliza de ahorro sacamos un préstamo de 40 mil y compramos una casa en el norte de Florida en San Agustín la casa que supuestamente era disque para el retiro no se iba a hacer para el retiro pero ahora la frecuentamos muchísimo porque nos encanta verdad y Clarita sobre todo tiene una gran tranquilidad viviendo en una ciudad pequeña como San Agustín pero afortunadamente ese préstamo de la póliza ya lo pagamos y se ha presentado gracias a nuestra gran amiga Ángela Narváez en Naples en Fort Myers Florida mucho más al sur un área muy linda sobre el Golfo de México la oportunidad de comprar otra propiedad verdad es una muy buena oportunidad ya compró un primo de Clarita compró una amiga de Colombia compró Ángela compró ahí y es una buena oportunidad pero yo tengo mis reservas entonces quiero que Clarita primero las damas empiece diciendo por qué tú crees que debemos comprar esa otra propiedad bueno antes que todo contarles un poquitito que aunque tú tienes la experiencia y eres el que hablas de finanzas acá y es el que hace el dinero el que trae el dinero a la casa que le doy gracias a Dios que tengo un marido trabajador pero como mujeres también podemos aportar no necesariamente el que trae el dinero a la casa es el que tiene la capacidad de poder discernir o tomar decisiones entonces la semana pasada cuando tú me dijiste yo estoy pensando y yo creo que esa casa no vamos a invertir en ella y no la vamos a comprar entonces yo me quedé un momentito así pensando y dije ¿qué hago? ¿qué hago? ¿me enojo? ¿qué le digo? pero no la verdad es que me fui no solamente es lo que uno aprenda yendo estudiando leyendo pero también tenemos que aplicar lo que hemos vivido por eso los sabios o la gente que tiene tanto conocimiento son casi las personas mayores porque han vivido muchas experiencias y hemos podido aprender de las experiencias que es lo más importante las experiencias nos deben dejar una como siempre hablamos una moraleja una enseñanza claro entonces me puse a pensar cuando Stephanie nuestra hija mayor terminaba la elementary estábamos enloquecidos por cambiarnos de escuela cambiarnos de ciudad para una mejor escuela y nos volvimos locos locos y a donde nos vamos a donde nos vamos encontramos una ciudad que así la casa no fuera muy linda pero era una buena ciudad una casa que no te gustaba esa casa no me gustaba pero al final tomamos buenas decisiones y aprendimos que de pronto la propiedad no es tan espectacular como uno lo desea para uno pero que puede a largo plazo generar un ingreso y yo pienso que esa casa o este condominio en Nepos es eso la ciudad es pequeña es una ciudad muy o sea la gente va a pasar sus vacaciones allá no va a ser una casa para nosotros irnos a vivir allá es una inversión entonces bajo la experiencia que hemos tenido me parecía que era una buena inversión entonces yo te planteo invirtamos y si no nos da resultados y nos parece que no igual la podemos vender y no vamos a perder claro yo quise discutir esto aquí en vivo y en directo con ustedes porque me di cuenta con clarita y no es la primera vez que nos sucede ya he contado historias parecidas que he hecho he vendido o he comprado propiedades por lo que ella opina porque yo opino desde los números y desde la experiencia es un buen lote vale la pena construir yo hago la tarea investigo cuánto se rentan cuánto se podría rentar cuánto se podría vender en fin yo hago esos esos racionamientos de números y finanzas que lo he aprendido a lo largo de los años pero clarita opina desde el punto de vista de la mujer de la mamá entonces yo le digo no las casas el mercado indica que está bajando un poco el precio el interés está subiendo yo pienso que deberíamos esperarnos y no comprar porque de pronto por ahí para diciembre enero van a bajar de pronto un 10 15% de pronto hasta 20% de las casas y ahí sería mejor invertir pero entonces clarita me dice ese es mi punto de vista le digo no esperemos un poco entonces clarita me dice no mejor bueno explícanos lo de las escuelas lo que hablaste claro y lo que sucede con esta área con esta ciudad de Naples es por eso puse el ejemplo de la ciudad donde nos fuimos a vivir cuando nuestra hija mayor iba a cambiar de escuela y es que esa ciudad es muy apetecida es una ciudad pequeña porque hay escuelas muy buenas entonces uno como padre uno se mueve y y busca no importa la ciudad lo que importa es que nuestros hijos estén bien entonces hay ciertas ciudades que siempre van a estar cotizadas y van a tener un buen nivel por el tipo de escuelas que tienen y que sobre todo por ejemplo la mujer yo sé clarita me hace caer en la cuenta de ciertas cosas que los números no ven clarita me dice el área es famosa por sus escuelas la ciudad es una muy buena ciudad se escribe Naples si la quieren ver en internet o en ver el mapa en Naples Florida en playas blancas mar caliente golfo de México es precioso muy tranquilo y famoso también porque en la época de invierno toda la gente de Nueva York de Chicago y de Canadá se vienen a esta parte del sur del país y de Florida para pasar el invierno entonces se renta muy bien prácticamente en el invierno en cuatro o cinco meses tú puedes agarrarlo de todo el año la renta de todo el año se paga sola y te sobra o sea como negocio y buen negocio entonces son puntos de vista que clarita pone sobre la mesa para discutir si compramos o no habría que dar cinco mil dólares ¿verdad? como para separarla abrir el negocio en un mes te dejan dar otros veinticinco veinticinco veintisiete y te la entregan en enero febrero por ahí más o menos marzo digamos como están las cosas pero en enero febrero te entregan la casa entonces si uno se arrepintiera cuando se la entreguen la pueden vender y ya las están vendiendo a cuatrocientos cuatrocientos veinte mil trescientos cincuenta vale esta o sea que ya estamos convencidos porque ya estás hablando de la ganancia no la hemos comprado y ya ya estamos ganando entonces entonces como negocio es un buen negocio pero clarita tiene razón en puntualizar las otras cosas lo de las escuelas lo de los turistas que vienen del invierno del norte del país y de Canadá las rentas las rentas están ahorita de esa propiedad entre dos mil ochocientos y tres mil trescientos más o menos tres mil doscientos está la renta ¿verdad? o sea que cubrirían el pago y sobraría por ahí para el sushi ¿verdad? entonces ahora otra cosa que yo siempre veo que tú eres mucho de estadísticas entonces claro porque lees tanto y te informas tanto pero no necesariamente nosotros tenemos que caer en esa estadística somos niños diferentes podemos no ser esa estadística y resulta que a nosotros si nos puede ir bien tenemos la bendición de Dios tenemos con que dar el down payment y no sabemos damos un paso y quien quita que se cotice o se valorice la casa más de lo que habíamos pensado e igual también hemos siempre hemos escuchado que las propiedades por más que se pierda o que bajen no vamos a perder sí entonces no será una mala indústica comprar sí comprar finca raíz siempre será buen negocio así compres en una época cara compre barata a la larga el tiempo va a ser negocio entonces yo he decidido que sí vamos a comprar sí vamos a invertir porque Tarita tiene razón hay cosas más importantes es decir el esperar ahorrarme y eso quiero dejarlo como enseñanza si me espero a diciembre o enero sí pueda que bajen 20 30 mil dólares realmente lo que está en juego no son 20 o 30 mil dólares del precio no la voy a pagar cash igual la voy a pagar a crédito entonces lo importante es que la casa se va a valorizar ya las están vendiendo las que han ido terminando porque están construyendo terminando construyendo vendiendo las que están terminando ya las están terminando y se están vendiendo algunas que terminaron hace un año o dos años en 400 420 entonces va a valorizar rentarla es un excelente negocio esa ciudad es famosa porque viene mucha gente del norte repito a pasar el invierno servirá también pienso yo para nosotros cuando querramos ir a Naples a descansar a estar ahí algunos días semanas meses y yo también pienso mucho en nuestras hijas claro pienso en dejarles una casa para ellas que la puedan rentar que puedan venir con sus esposos en un futuro que puedan venir con nuestros nietos sería algo muy lindo ¿verdad? yo sí pienso en dejarle un legado a ellas y que disfruten ¿verdad? lo que hemos construido entre todos entonces es una buena inversión lo vamos a hacer los términos están bien y lo voy a hacer de la misma manera que compré que compramos la del norte de Florida en San Agustín igual voy a pedir un préstamo de mi póliza del fondo de ahorros y préstamos o también lo puedo pedir de un single premium y de ahí vamos a comprar la casa entonces no la voy a comprar con mi dinero la voy a comprar con un préstamo de una de las pólizas que tenemos que yo ya hice tú no te has dado cuenta pero yo ya mandé a pedir el préstamo ya mandé a pedir el préstamo miren ayer me llamó Jenny me dijo Clarita el préstamo ya va en camino en cualquier momentito se lo depositan en la cuenta esta mujer es terrible teníamos que adelantarnos porque hasta que tomara la decisión hay que tener cuidado hay que tener cuidado bueno Clarita me quería quería que comentáramos esto y antes de terminar quedan tres minutos cambiando de tema y para terminar en Santa Mónica California que es en Los Ángeles un lugar muy bonito una compañía armó una tienda ficticia de mentiras lujosa una tienda lujosa lujosísima la tienda en un lugar donde hay gente de mucho dinero muy cerca Beverly Hills y la llenaron de zapatos de Payless de una tienda para los que no conocen donde los zapatos cuestan entre 20 y 40 dólares una tienda muy económica para comprar zapatos de bajo precio y entonces abrieron la tienda y entraron todos los millonarios y no pero estos zapatos a 600 y 700 dólares estaban los zapatos de Payless y compraron sus zapatos y no italianos pero no sabían que era nadie sabía nadie sabía era un experimento cuando iban saliendo de la tienda con sus bolsas con dos y tres pares de zapatos les decían oiga este es un experimento esos zapatos que compró son de Payless y valen 30 o 40 dólares no vieran la cara fue la cadena ABC la que hizo búsquenlo vieran la cara de los millonarios me pareció un excelente experimento social para mostrar como mucha gente vive desde la marca yo por eso nunca compro de marca del lugar de cuánto vale viven desde eso wow la historia me parece muy muy interesante cuántas veces nos han podido engañar vendiéndonos algo supuestamente costoso porque es único especial y solo o no de esta marca solo hay 100 y resulta que lo han multiplicado muchísimas veces pero es increíble como yo pienso que cuando hay demasiado dinero la gente no se mide para lo malgastan y lo malgastan lo mal sí así que bueno no si tú me das a mí mil dólares yo prefiero irme a comprar a Payless y me guardo el dinerito para otras cosas y es verdad Clarita lo hace nuestras niñas ¿se acuerda? nuestras niñas íbamos a Payless para los de la escuela los zapatos de la escuela yo nunca también he comprado marca yo compro es que me guste y que me quede bien confortable y si es barato he comprado gorras en el Suadmi en los mercados en Colombia en México siempre siempre hay que cuidar el dinero y comprar lo que te haga feliz ¿verdad? gracias Clarita gracias gracias aquí nos vemos dentro de ocho días gracias